Ademir, ayer un gol de Da Silva, dos goles de Dornis Romero, un gol de Héctor Cuellar, un golazo de Robson Mateus y el gol de Moisés Paniagua. A Dornis Romero lo vas a tener solamente esta fase, la fase 3 ya no lo vas a tener. ¿Cuánta falta le va a hacer Dornis Romero al conjunto de Old Wives Denny de clasificar a la fase 3 en lo que viene siendo la Copa Libertadores de América? ¿Cuánto lo va a extrañar el conjunto millonario, Vladimir Ochoa? Creo que su baja va a ser muy, pero muy sentida por todo el equipo de Old Wives Ready por lo que es técnicamente y por la calidad que tiene el jugador dentro de la cancha. Va a perder mucho en velocidad, en contragolpe, en sorpresa, en buen dominio de balón ante varias revoluciones en el tema de velocidad y creo que también es una de las principales armas que ha caracterizado eso a Old Wives Ready, creo que se va un pedazo de esa esencia y que si bien tienes otros hombres veloces, pero en la parte de adelante creo que Dornis Romero siempre marcaba la diferencia y ayer lo hemos visto con los defensores del equipo de Sporting Cristal que no lo podían detener, que la velocidad creo que incluso a los peruanos les ha caído de sorpresa porque tomas en cuenta que un brasileño da Silva, un Chávez, un Díaz que estaban en esa línea defensiva se veían sorprendidos por el cambio de ritmo que te ponía el dominicano entonces creo que también por ese lado los peruanos sí subestimaron a Old Wives Ready y pues se les vio sorprendidos por la velocidad de la mayoría de los jugadores que ha presentado el señor Villegas Mira, acá en el TikTok me dicen, tranquilo señor Lentes, Dornis Romero no es seguro que se vaya ya, no está confirmado hasta donde yo tengo entendido, Dornis Romero ya firmó un contrato hasta el 2026 con el Acto B de Kazajistán club donde también Es el mismo equipo Leo Vaca, ¿verdad? No, 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 Leo Vaca está a prueba Vladimir Leo Vaca está a prueba en el Acto B y está también a prueba en un equipo de Portugal de la segunda división al Acto B llegó Jairo Chan, pero no llegó en calidad de compra, ¿no? por parte del equipo de Kazajistán sino llegó cedido por un año, ¿no? a préstamo obviamente desde el cuadro de Old Wives Ready todo lo contrario con Dornis Romero que fue vendido al conjunto de Kazajistán firmó ya un contrato, hasta donde yo tengo la información firmó ya el contrato hasta el 2026 la única condición que puso el Dominicano fue jugar esta fase 2 de la Copa Libertadores con el conjunto del cuadro de Old Wives Ready en forma de agradecimiento por haberlo de alguna u otra manera hecho conocer internacionalmente abierto las puertas al Ecuador Dominicano que fue el goleador del torneo Apertura 2023 acá en la Liga Boliviana ahora, la consulta voy a tratar de comunicarlo a Andrés Costa pero no hay la posibilidad de que se quede Dornis Romero no hay la posibilidad de que se quede el jugador dominicano hacer un esfuerzo más en la parte económica que creo que es lo primordial para que el jugador dominicano se vaya del conjunto de Old Wives Ready porque si hablamos de Liga si hablamos de competiciones Kazajistán, ¿qué juega, Vladimir? mirá que ni yo tengo entendido mirá hasta perdido te encuentro porque te puedo llegar a mentir en qué torneos juega Kazajistán o qué torneo juega el acto en la Liga de Kazajistán obviamente pero qué torneos internacionales más juega ¿por qué Dornis Romero no se puede quedar esta temporada más o incluso hasta mitad de año en el torneo de la Copa Libertadores incluso de clasificar el conjunto del cuadro millonario pero por qué no se queda Dornis hasta mitad de año o por qué por lo menos no dice si clasificamos esa fase de grupo quedate vamos a hacer el esfuerzo de que te quedes te vamos a pagar lo que te quieren pagar en Kazajistán pero toma en cuenta Dornis Romero de que en la Copa Libertadores de América es mucho más vitrina que el acto de Kazajistán ¿qué haga el esfuerzo Andrés Costa de Hacelo quedara Dornis Romero o o no lo ves de esa manera Vladimir Ochoa porque ayer desolucionó el partido Dornis Romero en el segundo tiempo como yo lo tengo ahí con el sobrenombre fue una pantera el jugador dominicano Exactamente Víctor creo que por parte de la dirigencia también podrías realizar ese esfuerzo mira que si accedes a la fase 3 creo que te llevas al promediar un medio millón un poco más de medio millón de dólares entonces tratar de invertir ese dinero para poder aumentarle un poco el sueldo y que Dornis Romero si bien tiene un precontrato firmado en lo que viene a ser poder dialogar entre dirigencias tratar de enmendar esta firma también y poder salir de la mejor manera porque creo yo que tiene que hacerse un esfuerzo para que Dornis Romero se quede más que todo por la calidad demostrada en lo que vienen a ser los partidos decisivos y por lo que por lo bien que puede adecuarse un All We're Ready creo que Dornis Romero sin All We're Ready no es Dornis ni All We're Ready sin Dornis tampoco es All We're Ready entonces creo que es parte de la esencia también del club del alto a ver lo tengo en contacto ya también al señor Alex Condorena Alex ¿cómo estás? muy buenas tardes se va Dornis Romero del conjunto de All We're Ready ayer figura en el conjunto del cuadro millonario ¿cuánta falta le va a hacer Dornis Romero a Dornis Romero en la fase 3 de la Copa Libertadores? y segundo tendría que hacer el esfuerzo la banda roja la dirigencia la cabeza de Andrés Costa de detenerlo al dominicano tendría que hacer el esfuerzo económico de por ahí hacer que Dornis Romero se quede en busca de la clasificación a la fase de grupos ¿cómo estás Alex Condorena? ¿qué tal Víctor? ¿se me escucha bien? perfecto te escuchamos señor Alex bueno perfecto así como la actuación de All We're Ready ayer me sorprendió bastante el juego del conjunto millonario muy grata sorpresa pero ahora me preguntas con respecto a Dornis Romero el hombre explosivo por donde se lo vea explotó sus cualidades por ahí escuchaba alguien decir tal vez que iba a tratar cuidarse no darse al 100% porque ya tenía contrato firmado en otro país en otra liga y demás cosas creo que fue bastante profesional lo de Dornis Romero y demostró lo que tiene que demostrar hizo lo que tuvo que hacer un hombre pero completamente inspirado motivado no sé si el hecho de que se va a ir porque hasta donde yo sé también al igual que tú se va a ir pero ayer mira que en el primer gol hizo un además hizo un gesto de que como que me quedo acá o no sé señalando el lugar bien ingenio y eso me abrió una pequeña duda yo dije pero se va a ir o que quiso decir que quiso decir con ese gesto que hizo no sé si lo viste en el festejo Víctor en el gol del penal exacto haciendo eso como cuando yo me quedo acá o esta es mi casa más o menos nosotros que tenemos esa visión de los festejos y demás cuestiones algo por ahí me dio a entender a mi Dornis Romero con lo que con lo que hizo en su celebración no sé si estoy equivocado no sé si era la euforia del dominicano pero ahora tú me dices deberían hacer el esfuerzo yo digo que deberían hacer el esfuerzo mira por acceder a una siguiente fase donde te va a ser muy útil Dornis Romero y por qué no pensar más ambiciosamente e ir con visión hacia la fase de grupos ahora sabemos que lo que te pagan en Bolivia no se va a igualar a lo que te pagan en otras ligas de ese lado del mundo pero te vas a mostrar también Dornis Romero tranquilamente se muestra en una fase de grupos en una tercera llave en una tercera fase y lo pueden llevar o lo pueden llamar pueden recibir llamadas de otras ligas más competitivas tendría que sentarse a dialogar con él Andrés Costa que debe estar contentísimo y seguramente van a cambiar un par de cosas después de esta goleada que ayer vimos del Always Ready al Sporting Cristal ahora lo que tú muy bien mencionabas ¿no Alex? te muestra más en una Copa Libertadores te muestra más incluso en una liga boliviana que irte a Kazajistán que es parte del continente asiático me imagino que también tienen torneos ahí intercontinentales pero no es lo mismo ¿no? la Copa Libertadores es una vitrina ahora el hincha de Always Ready tiene que hacerle el pedido al señor Andrés Costa pídanle gente que se quede Dornis Romero que se quede su goleador en el conjunto de Always Ready para la fase 3 de la Copa Libertadores y como dice Alex ser visionarios empezar a creer que el conjunto de la banda sangre se va a clasificar a la fase de grupos entonces Andrés Costa hazlo quedar a Dornis Romero no lo dejes escapar con el con Wesley el tanque de Silva no te va a alcanzar en la fase 3 pero con Dornis Romero y con el tanque de Silva tienes velocidad tienes un buen pivoteo se entienden muy bien los jugadores Darlingson Rodríguez que también se entiende como si lo conociera de toda la vida Dornis Romero Paniagua que también lo conoce al jugador centroamericano Andrés Costa hazlo quedar a Dornis Romero te doy y creo que va a ser la mayor virtud que vas a tener este 2024 si lo haces quedar por lo menos te digo por lo menos Andrés la mitad de la temporada hazlo quedar jugatela pagale lo que por ahí le están ofreciendo en el Kazajistán allá en lo que viene siendo el sector de Asia haz el esfuerzo convencelo tené un poquito de labia y dile sabes que Dornis quédate hasta mitad de año no lo dejes ir a tu goleador no lo dejes ir a la Pantera no lo dejes ir hoy por hoy si no es el mejor a uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol boliviano Andrés Costa hazlo quedar a Dornis Romero que no se vaya y que juegue la fase 3 de la Copa Libertadores de América resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería indie